Dos trocitos de madera que atecharon el establo En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos El niño José y María moldeados en el barro La Navidad se convirtió en algo más que una festividad para Don Gilberto La idea de hacer un pesebre de tamaño real Que pueda ser apreciado por todos aquellos quienes quieran visitar su hogar La particularidad de las piezas está no solo en el tamaño Sino también en los materiales que utiliza Siempre hay madera Madera, madera, pata, cuara Tejido Bola, la piedra colorada Hay madera, hay cuello pesante, hay madera Hace casi 50 años Don Gilberto González de la ciudad de Luque Se dedica a hacer este pesebre gigante con figuras en tamaño real Y son varias las generaciones de personas que ya pasaron por este lugar Que está la gente hubo visitada Está el centro de Don Guadambaré, Lambaré, San Lorenzo O Peor Lovia, no creen en las ataúdes Si es juguete a Júpiter y a Júpiter y a Júpiter se hubo probado El transano de ataúdes Se va a los primeros de poder ver O Abema o Abba fue embajador alemán de Austria O Libia Uruguay, me lo voy a decir si está en el centro 87, aquí hago concursos, 87 vean se vea La centro de la concursos, cada año Voy a comentar ¿Y cuándo se vea? El cuándo se vea? El cuándo se vea, bueno, a mí, después de 7 años Ya la niña se vea, se vea No se vea, no se vea, no se vea Ya por la mitad, acuerda a los estados No se vea, no se vea, no se vea Y yo cuándo se vea, no se vea Y yo cuándo se vea, no se vea Lo que yo me hace y lo que yo le hace a la doctora En un pesebre no puede faltar el divino niño Las piezas que lo acompañan dependen de la creatividad de cada uno Algunos prefieren lo tradicional Y otros, como Don Gilberto, agregan piezas particulares y únicas A ver, camello, jirafa, robo, caballito Chero de chá, a ver, tiene que cubrir También, a tres jugadores A ver, muqueño, este niño limpio y otro cerro Estamos inventados, cada día ya, hola, no hay que ir Pero no hay problema La salud es un factor importante para llevar a cabo cualquier actividad Don Gilberto espera gozar de ella por más años Para que pequeños y grandes puedan apreciar su obra de arte De tamaño real y con piezas pintorescas Se guita La fe en mueve montaña, siempre Tiene sangre, siempre Tiene sangre, yo recondrada ese niño ya fue Que te coge a ese corazón De regalos, sandía, si pa Naranjita, si pa, boba De huero, que lomita, ni ande, yara y pepará De regalos, sandía, si pa, naranjita, si pa, boba